¿Qué es el canal Hablemos de Innovación? Un empresario que ha estado en muchísimas compañías, ahora no me atrevería yo a decir todas las compañías en las que es ex, alto directivo de muchas. No lo digas que empezará la gente a contar años y quedaremos fatal. Pero aparte de eso yo diría que lo podemos decir como un empresario en general por su larga trayectoria. Y además seguramente es una de las personas que en el mundo del capital riesgo, pues también podríamos decir de los más veteranos, si me permites la palabra, en España. Y por tanto tenemos la suerte de contar con él hoy, de poder charlar un rato, de trabajar. En el canal Hablemos de Innovación, hablamos de innovación, pero también hablamos de emprendeduría, hablamos de capital riesgo, hablamos de corporate venture, hablamos de este mundo seguramente que está cambiando. Y hablando que hoy, y tú lo conoces bien, ya desde atrás ha sido clave seguramente para el progreso de muchas empresas y para el progreso de muchos países, pero hoy más que nunca seguramente está aquí encima de la mesa. Y la primera pregunta, si me permites, iría encaminada ahí. ¿Cuál es el momento ahora del capital riesgo? Y más en nuestro país, que al final es donde estamos, y tener esa visión tuya que seguramente coge un poquito de historia y la proyecta hacia adelante. Pues mira, la historia del capital riesgo, y al hablar de capital riesgo, incluyo las inversiones de capital en todo el espectro, desde las grandísimas operaciones apalancadas hasta la financiación de una pyme o de una empresa nueva. Entonces el capital riesgo, después de muchísimos años de disquisiciones filosóficas, semánticas, que es capital riesgo, que no es tal, yo creo que el momento en el que nos encontramos es un momento de consolidación. donde el mundo del capital privado, que es el concepto así, el private equity, más consolidado, ha llegado para quedarse, tiene una, como decíamos anteriormente, conversando en un café que tomamos antes, la mancha de calor del mundo del private equity se está haciendo cada vez más grande, como hacemos con los futbolistas cuando se están jugando un partido de fútbol, pues la mancha es cada vez más grande, se ha convertido en un asset class, es un activo tipificado, y como digo, la industria se ha consolidado, se ha institucionalizado, y yo creo que está aquí para quedarse. Las cifras lo corroboran, en España los activos gestionados por el private equity suman 35.000 millones de euros, 35.000 millones de euros se parece mucho a algo por debajo del 3% del PIB, que si intentamos establecer una correlación con lo que los grandes inversores deberían dedicar a este tipo de inversiones, pues bueno, hace sentido, históricamente, recuerdo que los grandes patrimonios, pues se decía que el último, entre 2,5-5% se dedicara al capital riesgo, ¿no? Bueno, pues con inversión alternativa, de alto rendimiento, pero también con mucho riesgo. Bueno, pues parece que el tamaño del negocio en España está ahí, pero yo creo que tiene mucha capacidad de crecimiento, porque mientras los tipos de interés estén donde estén, y ayer el consejero delegado de Caixa decía que los tipos de interés se mantendrán bajos hasta el año 31, entonces, con esta coyuntura de tipos de interés, con el performance que está teniendo la bolsa y el sector inmobiliario, al final, el que quiera tener rentabilidades un poco lustrosas, por encima de los 5 o los 10%, pues va a tener que poner el dinero a trabajar y apelar este tipo de inversiones. Entonces, contestando a la pregunta, ¿dónde yo veo el capital riesgo en estos momentos? Pues en una situación de consolidación, se ha institucionalizado, ha llegado fuerte y está aquí para quedarse. Gracias, Miguel. En esta línea, Miguel, ya tenemos el capital riesgo, está aquí para quedarse en un entorno, como tú decías, macroeconómico, que es el que es, seguramente es una de las mejores opciones en este momento, para un inversor, ¿no? Pero en esas opciones de inversión, yo te quería preguntar, y tú que tienes esa atalaya, ¿no?, de ver desde encima, ¿dónde están las mayores oportunidades de inversión? Si tú ahora tuvieras, ¿no?, tuviéramos, seguramente la gente que nos está viendo, ¿no?, y dijera, bueno, muy bien, ya sé que tengo que invertir, que voy a tener una rentabilidad, ¿no?, pues esas rentabilidades altas, pero ¿hacia dónde apuntarías tú como tendencias de inversión? Bueno, yo ahí haría dos observaciones previas, ¿no? La primera es que el capital riesgo, como he dicho, se ha convertido en un asset class, ¿no?, es un activo que ya está tipificado y tal. Entonces, la industria se ha industrializado muchísimo, ¿eh?, y tiene mecanismos, tiene procesos, tiene protocolos, tiene reglas del juego que están perfectamente establecidas y están ahí, ¿no? Lo segundo es que… Hay unas reglas de juego marcadas. Hay unas reglas de juego marcadas, además, una de las características en estos momentos del capital riesgo es que le esté imponiendo esas reglas incluso a la banca. Entonces, esa sería una primera observación. La segunda observación es que en el mundo de las inversiones lo importante no es lo que hagas, sino cómo lo hagas. Entonces, a la hora de identificar sectores donde se pudiera invertir, pues porque tienen altas tasas de crecimiento o porque hay oportunidades de inversión, mi opinión es que tanto como acertar con el sector es acertar con la compañía y acertar con el cómo la compañía lo hace, ¿no? Hemos estado ahí tomando un café antes de esta entrevista y hemos hablado, por ejemplo, de un fenómeno como es Nespresso, es una compañía que estaba en un sector tradicional y con el sector del café, un sector maduro, donde los hubieran y fueron capaces de innovar. Y no porque vendieran otra cosa distinta de café, sino por cómo la vendieron. Entonces, ahora, dicho eso, hombre, yo creo que ahora entramos en una fase donde teóricamente va a haber mucha liquidez en el sistema. Veamos a ver si vamos a ser capaces de gestionar esa liquidez, porque hay que leer algo más que el titular. Teóricamente a España le van a entrar 140.000 millones de euros aproximadamente, hasta 140.000 millones, de los cuales la mitad es a devolver y la otra mitad no. Pero, ojito, España tiene que poner 70.000. O sea que el balance neto es 70.000, no son 140.000. A nivel de las grandes cuentas patrias, ¿no? Entonces, va a entrar muchísima liquidez. A ver si somos capaces de generar proyectos que le parezcan bien a la Unión Europea y que respondan a los patrones que tienen que tener este tipo de inversiones. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Y, bueno, yo lo que espero es que esta vez el dinero se canalice hacia inversiones, que no gasto, no paguitas, sino inversiones. Y, hombre, donde se está viendo ahora, las discontinuidades tecnológicas normalmente son el principio de oportunidades de inversión, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos viendo mucho movimiento? Pues estamos viendo muchísimo movimiento en el tema de renovables, estamos viendo muchísimo movimiento en el tema de maní, de medio ambiente, perdón. Lo he dicho con las iniciales que lleva. El tema de medio ambiente y soluciones, y cuando estoy hablando de medio ambiente, no el medio ambiente tradicional, el medio ambiente público, la contrata pública, no. Soluciones medioambientales para los problemas ecológicos que tienen las empresas. Lixiviados, de todo tipo de residuos, ahí va a haber muchísimo movimiento. Yo creo que se va a invertir en infraestructuras, que no creo que sean infraestructuras civiles, de obra civil. Yo creo que, vamos, yo creo que en este país, como ponga otra rotonda más, ya nos mareamos, no salimos de ella. Yo creo que va a ser infraestructura más bien de telecomunicaciones. España está muy adelantada en las infraestructuras de telecomunicaciones. No somos un país que esté atrasando muchísimo menos en ello. Pero si queremos que la infraestructura de telecomunicaciones aporte toda la carga que le queremos dar, desde teletrabajo a lo que sea, pues va a haber que seguir invirtiendo en despliegue de fibra óptica, en 5G y lo que venga a futuro. Y yo, con lo que soy un poquito más escéptico, es con el tema de la digitalización, que creo que eso simplemente es un proceso que las compañías van a tener que llevar, pero no es un objeto de inversión. Y esto lo acaban haciendo con las grandes consultoras o quien sea, pero ahí no veo un daño. Yo estoy más en el mundo del medioambiente, renovables e infraestructura en telecomunicaciones. Yo es donde lo veo más obvio. Y luego, muy atentos a lo que el mercado plantee, sobre todo, aunque sean sectores muy tradicionales, como el taxi de nuevo, donde aparecieron plataformas digitales, pues estar muy atento a gente que va a estar en negocios tradicionales, pero de otra manera. Disrumpiendo, muy apoyados en la tecnología, muy apoyados en plataformas de gestión digital, que será un tema muy interesante de ver por los roces culturales que va a generar. Porque aquí cuando… Ahí voy a entrar yo un momento, si me permite. No, no, y para seguir en el hilo que estabas tú, que era un poco la corporación tradicional, por decirlo así, o la corporación con esas estructuras más clásicas, que están empezando a entrar en ese proceso seguramente de necesidad de innovar. Y quería conocer tu visión y veía que ya estabas entrando y era otra de las preguntas que tenías. Conocer la visión desde esas corporaciones que tendrán que innovar para seguramente seguir compitiendo en esos mercados, entonces, ¿cómo ves tú toda la estrategia de Corporate Ventures? Que sería, dentro de ese inversor que antes en genérico hablábamos, será uno de los grandes inversores, seguramente. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Yo empecé en esto en el año 86, en Boston, con una de las gestoras más importantes del mundo, que es Advent International, y ya entonces, las grandes corporaciones, y allí gestionábamos un par de fondos, uno de biotecnología y uno de nuevos materiales, las grandes corporaciones utilizaban lo que se llamaba fondos de votos para, no para innovar, sino para que se les trajera la innovación a casa, como alternativo a lo que ellos mismos pudieran hacer por sus propios medios. Yo creo que eso, que ya estaba ahí en el mercado en los últimos 40 años, ahora se va a acelerar por muchos motivos, pero uno primero es porque va a ir con el signo cultural de los tiempos. El capital riesgo, en general, y el private equity y más en general todavía, tiene una grandísima capacidad de atracción de talento en estos momentos. Hay mucha gente lista que está en ese mundo. Hace 40 años, por lo menos en España, Boston era otra cosa, pero en España hace 40 años, el talento quería ir a las grandes corporaciones para tener un grandísimo puesto allí, que fuera de por vida, con un pacto de sangre entre la empresa y el ejecutivo o el directivo, por el cual yo te seré fiel toda la vida y yo me encargaré de ti hasta en tu fase post-trabajo, cuando estés jubilado y tengas que cuidar de tu pensión. Y ahí para allá se iban todos los chicos listos de las grandes universidades de este país. Yo creo que eso ha cambiado. Hay una desafección corporativa clarísima. Los chicos listos, ya un gran banco, una gran utility, no les dice absolutamente nada. Son mucho más emprendedores, se sienten más a gusto en entornos donde haya más libertad, más flexibilidad, menos rigideces y donde además ellos ya han comprado el modelo de remuneración, que le ha impuesto el capital riesgo, por cierto. Es una de las cosas que ha ido imponiendo el capital riesgo, que es un modelo muy variabilizado, muy de remuneración a largo plazo, muy de mérito, es decir, si me sale mal, no me llevo nada y si me sale bien, me puedo llevar mucho. Y yo creo que eso cuadra culturalmente con los tiempos que estamos viviendo. Entonces, yo creo que las corporaciones no pueden ignorar este fenómeno, no pueden ignorar que gran parte del mejor talento está en entornos de emprendimiento, montando empresas o intentando dinamizar otras y van a tener que vivir en ese mundo o se les van a pasar cosas que les pueden interesar muchísimo. Bueno, por tanto, yo diría que estamos, por un lado, tenemos el capital riesgo, ya está súper consolidado, por decirlo así, que el inversor, si lo ve desde un punto de vista, seguro que tiene que invertir ahí, que tenemos tendencias claras, seguramente, que las corporaciones tienen que invertir y donde el talento está ahora es ahí. Y entonces, te diría, si ahora nos pusiésemos el sombrero de nos toca ahora dirigir España y nos toca dirigir las líneas de acción, antes citabas tú los fondos de recuperación europeos, los Next Generation, etcétera, etcétera, si ahora nos pusiésemos, oye, vamos a coger las riendas de este país y vamos a marcar dos o tres líneas en este contexto, que estaba claro, tú qué apuestas harías, bueno, como España, qué apuestas harías en este momento, si tuvieras esa responsabilidad. Bueno, yo la primera apuesta que haría es, claro, cada uno tenemos el origen que tenemos, yo la primera apuesta que haría sería quitarle la vara de mando a quien la tiene ahora y dárselo a otro tipo de gente, o sea, yo creo que, como están haciendo muchos países, a mí me acuerdo que Churchill, cuando gana las elecciones a Chamberlain, que por cierto ya están en guerra y hay un Cristo ahí tremendo montado, Churchill llamó a dos señores, a uno fue al director de la London Business School, cuyo nombre, me vais a disculpar, pero no recuerdo, y a otro que, un tal Maynard Keynes, y les llamó a los dos y les dijo, mira señores, estamos en una guerra, la vamos a ganar, es la visión del político, vamos a ganarla, vamos a ganarla, no la hemos ganado, como dijo un señor el otro día y fíjate la que vino después, vamos a ganar la guerra, entonces, mientras dure, ustedes dos van a estar trabajando en el modelo económico de recuperación de la economía del Reino Unido, que por cierto, en el año 40, cuando estaba bombardeando Alemania, todo eso, la economía del Reino Unido cayó un 25%, España, año a año, estamos en tasas del 22% o por ahí, es muy parecido, pero bueno, a lo que íbamos, Churchill le encarga esto a dos señores que sabían de esto, entonces yo creo que, yo lo primero que haría, yo le digo, esto, vamos a ver, Iván Redondo, con todos los respetos, me gustaría más un gran empresario, un gran directivo, un gran economista, muy bien. Italia, ¿no? Sí, Italia lo ha hecho, Italia lo ha hecho y muchos países también lo han hecho, o sea, no creo que tenga que ser dirigido por el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que, y además, ahí el capital riesgo va a hacer una cosa, yo ya lo anticipo, yo ya lo anticipo, el capital riesgo que le encanta el apalancamiento, porque eso, bueno, podríamos estar hablando aquí mucho tiempo, lo que va a hacer es ser catalizador de esas inversiones, ellos van a decir, mira, vamos a invertir, me lo invento, en hidrógeno, que es una cosa que hoy está muy en boga, ¿no? Y entonces, ¿van a haber fondos europeos para esto? Sí, va a haber fondos europeos, unos serán a fondo perdido, porque sabemos que los fondos a España van a llegar la mitad a no devolver y la mitad devolver, pero no sabemos en qué clave van a llegar a las empresas, asumamos que sea, que se mimetice eso, ¿no? Entonces, ya os digo que el capital riesgo, el private equity, se va a poner por delante de todo el mundo, va a decir, yo para este proyecto de hidrógeno pongo el equity, ustedes me apoyan con fondos a no devolver o a devolver, pero ustedes me apoyan, con lo cual consigo el apalancamiento y van a ser el gran catálogo, y ahí sí que va a haber efecto multiplicador, pensar que muchas veces cuando, en el caso del Fondo Europeo Este de Reconstrucción o como quieran llamarlo, son 720.000 millones de euros, pero hay veces que cuando se habla de esto, se habla del efecto multiplicador que va a generar el sector privado, ¿no? Bueno, pues eso, esto lo va a entender muy bien el capital riesgo y se va a poner primero, y tal, ¿no? Luego, yo, más que empezar a intentar ser muy listo y decir, se va a invertir en estos sectores que son los que van a tirar, yo lo que diría es aprendamos de los errores del pasado. Keynes dijo aquello, que tampoco sé si lo dijo o es una leyenda urbana, podemos, en un momento determinado para dinamizar la economía, podemos hacer un agujero ahí en medio de la calle, hacemos el agujero con señores trabajando, les pagamos el jornal, se van a casa, empiezan a gastar y practicamos, aunque el agujero no sirva para nada. Bueno, pues yo creo que agujeros que no sirven para nada hemos hecho un montón en los últimos, yo creo que ahora no deberíamos ir ahí, es decir, otro plan E, no, por favor, no, metámonos, dejemos que el sector privado, donde hay muchísimo talento y conocen, dirijan el asunto este y además tengan una conducta multiplicadora, efecto multiplicador sobre los recursos públicos y bueno, y ya verás cómo serán las oportunidades de inversión, ya verás. Yo creo, Miguel, que uno de los puntos clave que ahora destacabas tú creo que es fundamental, que es ese efecto multiplicador, todo este tipo de fondos o toda la acción de gobierno seguramente, en la línea que lo estabas explicando tú, tienen que ir a poner dinero no para que generen gasto, por decirlo así, sino que generen aún más inversión o más capacidad de impacto en nuevos negocios, en negocios de futuro, etcétera, etcétera, yo creo que eso seguramente es una de las líneas fundamentales recogiendo el punto. Pues mira, yo te digo una cosa, si queremos, claro, cada uno tenemos el origen que tenemos y evidentemente no soy sindicalista, pero si de verdad queremos que ese efecto multiplicador funcione, el gobierno se tiene que hacer a un lado, el sector público se tiene que hacer a un lado. Yo me acuerdo que cuando privatizábamos, yo tengo una época de mi vida que me dediqué a privatizar, las grandes privatizaciones, una vez con una gran compañía eléctrica que cada vez que la privatizábamos aquello era un martirio porque iba todo fatal y en un momento determinado después de una privatización de 600.000 millones, de 3.000 millones de euros en la época, un poco más, que era muchísimo dinero, el gobierno necesitaba más dinero y dijo, bueno, pues ahora me queda un 25, quiero vender un 12 y pico. Dijimos al gobierno, el gobierno no puede ser, estamos aquí con una resaca de acciones brutal, la acción ha ido fatal y ahora tú porque te hace falta dinero que es muy mala excusa para salir al mercado, dices que quieres poner, no, imposible, no se puede hacer. Luego os diré la que me cayó cuando dije imposible, pero ¿quién es usted para decirle al gobierno de España imposible? Me dijeron, literalmente. Pero bueno, pues piense usted algo y díganos cómo se podría hacer. Entonces, juntamos unos cuantos y dijimos, la única motivación que puede tener el mercado para tragarse otro tramo de acciones, de privatización de esta compañía, ¿cuál es? que se vaya que se vaya el gobierno. Mira, no soy capaz de venderte gobierno un 12,5% de esta compañía. Ahora, un 25% si te vas, sí, y así fue. Hicimos una operación de un billón de pesetas de la época, 6.000 millones de euros y salió muy bien. Bueno, pues ahora digo lo mismo, que se vaya al sector público, que estos señores están para gobernar, no para ser... Eso hay otros que lo hacen muy bien. Perfecto. Miguel, ya estamos agotando el tiempo. Yo creo que ha sido muy interesante ver esa... desde tu atalaya, desde tu perspectiva, poder dar esos mensajes muy claros. Capital riesgo consolidado, alta rentabilidad, los inversores seguramente es una de sus mejores opciones en este momento. Algunos sectores en los que has ido incidiendo tú, algunos ámbitos, ese efecto multiplicador, esa capacidad de atracción de talento en ese ámbito más emprendedor, etcétera, etcétera, que creo que es otro mensaje muy interesante y el último seguramente, no, dejen de hacer negocios a quien los saben hacer, no. No sé si para acabar con una frase o con algo que te quede en el tintero que digas, oye, pues mira, me gustaría decir alguna cosa más. Sí, me gustaría simplemente cerrar con los que ya peinamos canas o simplemente no nos peinamos, tendemos a intentar ver, anticipar el futuro, ¿no? Entonces, yo les diría a los que todavía no están muy involucrados o muy próximos a este movimiento del private equity, del capital riesgo, como vehículo dinamizador de la economía, como vehículo normal institucionalizado de inversión en empresas, como alternativa de rentabilidad para el... que van a... el que no esté próximo al private equity, al capital riesgo y tal, por lo que sea, va a continuar oyendo hablar de esto cada vez más y más y más y más porque la mancha de calor se está expandiendo muchísimo, se está expandiendo muchísimo. Y eso se ve en, por ejemplo, la banca, y esto no necesariamente siempre fue así, la banca, cuando... que una empresa nueva, joven, con poca trayectoria, esté participada por una gestora de capital riesgo de private equity, lo valora muy positivamente y facilita enormemente la financiación. O sea, hay muchos datos, hay muchos impulsos que dicen, mire, al final todos vamos a acabar. Va por aquí, ¿no? Sí. Va por ahí. Esto es, igual que hubo un momento, a mí me pasó aquí en Barcelona, por cierto, me estaba privatizando también, cogí un taxista y le dije, llévenme a la bolsa de Barcelona y me dice el taxista, dice, ¿va usted a lo de la venta de acciones de esta compañía y tal? Y dice, ¿y usted qué hace? Y no, yo soy el que las vende y tal y cual. Y me dice el taxista, pues yo tengo... Yo tengo, ¿no? El hombre se quería meter, el taxista ya o yo hablar de privatizaciones, pues ya veréis, como un día nos montamos en un taxi y el taxista nos habla, de private equity o de capital riesgo y dice, claro, yo si dejo el dinero en el banco no me da un duro, tendría que invertir en un fondo para ganar pasta de verdad, ¿no? Eso es lo que yo creo. Eso es lo que vamos a ir por ahí. Pero Beto, muy bien, pues un placer, muchas gracias, un lujo tenerte aquí en el canal Volvemos de Inocción y seguimos. Nos vemos. Muchísimas gracias, Jorín, por la oportunidad de hablaros. Gracias. Gracias. Gracias.